... Bueno, hemos llegado a la Casa Histórica de Tucumán, a la Casa Histórica de los Argentinos. Estamos en el tercer patio de la Casa Histórica. Verán la cantidad de placas recordatorias que hay en esta galería. Para atrás, mío, está el segundo patio y la sala central. La verdad que es muy lindo conocer estos lugares. Y vernos, leer principalmente, enterarse de cosas que no hemos olvidado o que no hemos aprendido. Así que, bueno, aquí estamos. Casa Histórica. La Casa Histórica. Hago silencio para que se escuche el sonido. Los pájaros. Muchachos que hacen la guardia. Y este es el segundo patio. Bueno, en el interior de esta camarita casi no da, no tiene luz. Así que, espero que les haya gustado. Y seguimos paseando.